a amigos y amigas de youtube cómo están y bienvenidos a un vídeo más en su canal de lubuchan en su canal gaming y pues agradecido con todos ustedes ya que somos más de 4000 personas en suscripción del canal de youtube es cierto que las vistas han bajado bastante a lo que normalmente había sido al inicio del juego y pues lo entiendo ya que muchos se han sentido bastante decepcionados pues por la mala gestión de eventos gestión de premios etcétera que tiene hacia nosotros los jugadores más sin embargo les comento que yo seguiré jugando seguir creando contenido y seguiremos subiendo vídeos para todos ustedes también les agradezco a los miembros del canal sb2 frau y el señor smoke pues porque tienen la membresía gracias si gustan apoyarme más pueden pues comprar la membresía pueden dejar un súper gracias en los comentarios o también si no tienes de esa manera suscribiéndote y dejando like y comentando en los vídeos bueno a lo que venimos en este vídeo si nos vamos a esta sección en la sección donde está la oficina donde perdemos nuestro icono y todos aparecen nuestros trofeos nuestro equipo de jugadores etcétera verdad si venimos al icono del jugador y lo queremos cambiar vamos a bajar un poco solo es un poco no es mucho y vamos a encontrar aquí a un dante que se viene seguramente será después de estos banners ahí dice event out time leaves wiggle on the world face the undefeated flame in his eyes still burns fiercely esto prácticamente es un dante el dante de david may cry 5 que se llama peerless legend muchos dicen que seguramente va a ser de hielo puede que sea cierto porque si ven ven el icono tiene como que fueron un on chucks atrás o chacos no sé cómo lo quieran decir espero que no sea de hielo y si es de hielo ojalá que sea muy poderoso me puse a buscar en youtube me puse a buscar en bilibili me puse a buscar en google y lastimosamente no encontré absolutamente nada sobre este jugador si no créanme que les hubiera dicho miren va a ser esto va a ser aquí va a ser allá lo que sí les puedo decir es de que se ve interesante me gusta bastante el estilo del jugador ya el dante viejito digamos así no el dante de por acá que tenemos todo normalito el de siempre creo que es el tipo de bm cry 3 pero me gusta más este dante porque ya están demostrando que poco a poco va avanzando el juego y parece que vienen buenos premios y buenas cosas peerless legend a mi parecer ojalá que si sea así y si pues me equivoco pues lo sabremos cuando salga el banner yo pienso y sería bueno que fuera un dante eléctrico porque eléctrico porque jugadores eléctricos es cierto que tenemos a trish y creo que por eso mismo tal vez puede que no sea eléctrico ya que ya fue ese eléctrico verdad pero como jugadores eléctricos como tal no hay mucho más que con thunder más que one man show más que nomadic lighting y ese one man show y luego tenemos a la poderosa trish verdad también existen los nuevos elementos que son de oscuridad y de luz en el cual pues yo ya sé que vienen eventualmente un virgil que tira cruces de lejos claro muy raro pues así es su juego su gameplay me imagino atacando de lejos con cruces bien raro que es de luz y pues a ver si no nos dan la sorpresa puede ser que este dante sea de oscuridad aunque no dudo mucho lo dudo mucho la verdad lo dudo mucho pero puede existir la 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 posibilidad verdad si llega a suceder eso que vienen los nuevos elementos de una vez te digo con tiempo vas a tener que sacarlos si eres free to play pues piénsalo bien yo lo sacaría porque razón porque vendrían nuevas torres de desafío y con esas nuevas torres de desafío por supuesto que va a venir la sección de la fama lo cual prácticamente sería jugar a full y darle a así que a full con tal de poder sacar lo mejor que se pueda con los trofeos y pues por supuesto con mejores trofeos mejores recompensas mejor ataque para tus jugadores verdad así que se viene nuevo dante y se viene lástima que sólo aparece aquí porque me gustaría que apareciera aquí en la galería para poder analizarlo para poder ver que viene como pasó con tris que apareció aquí su arma pero las funciones ni siquiera su arma ha aparecido o sea no 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 hay no hay arma aquí está el arma del dante de hielo ese ya los conocíamos verdad pero no hay más créanme que después a ver una por una para ver qué más había y no no hay ni siquiera en épicas ni siquiera en las normales me imagino que la otra semana podremos ver un poquito más posiblemente ojalá sea así y si es así pues se viene fuerte un dante muy poderoso soy lugu espero te ha gustado el vídeo comenta si vas a tirar por el nuevo dante o si estás como yo esperando con la expectativa a ver qué elemento va a ser porque ya ya se vienen los nuevos subdays y los nuevos jugadores y a nuevos jugadores pues se vendrán mejores cosas mejores desafíos son los cuales posiblemente nuestros jugadores tienen que estar ya en nivel estilo 25 para que renten va a estar muy difícil pero se logra así que hasta la próxima chao sí